La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy Señor, porque Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación, todos estamos llamados a alcanzar una vida santa, todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. La lengua confiese que Jesús es el Señor. A través de Él, de su testimonio, pues ¿qué es un diácono permanente? Y surgen muchas preguntas a veces un poco lógicas sobre este ministerio dentro del sacerdocio, primer grado del sacerdocio. Y vamos a conversar con Él largamente. Toda esta hora la dedicaremos a este diácono que en un momento les voy a presentar. Yo soy Lulú Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Me da mucho gusto poder recibirles en este programa. Tú me has llamado. Cada vida es un libro que es digno de ser escrito y de ser leído por muchos de nosotros. Testimonios que de verdad nos dejan asombrados. Y también nos hacen una fuerte invitación a la propia conversión. Y a decir, claro, que nosotros también podemos llegar a la santidad. Y nosotros también podemos llegar a ser personas que hagan cosas al servicio de la iglesia. Pero también sin importar los grandes sacrificios o los obstáculos que nos podamos encontrar en la vida. Tal es el caso, tal es la vida y la biografía de la persona que el día de hoy quiero presentarles. Es conocido por todos nosotros. Ahí les van algunas pistas. Conocido por nosotros dentro de la programación de Coinonía Radio. Parte también de la comunidad de Alianza de Coinonía. Y también, por supuesto, un gran trabajador de esta parroquia, Nuestra Señora de la Encarnación. Gran amigo del padre Jeffrey David, director de esta estación. Y también me siento muy contenta de poderme contar entre sus buenas conocidas. Y de las personas que me siento querida también por este personaje que el día de hoy nos acompaña. Javier Moriel, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenido a este programa, ¿cómo estás? Gracias, Lelu, gracias por la invitación. Pues muy bien, no menos que agradecido por tal recibimiento, tanta flor, tan bonito aquí la presentación. Gracias, gracias. Lo mereces. Hasta pensaba que no era yo. Pues a quién más invitado. ¿Quién será? Oye, el día de hoy me siento muy contenta porque vamos a hacer un programa especial. Este programa de Tú me has llamado porque no tienes ni un mes de haber sido ordenado diácono, diácono permanente. Y bueno, algunas preguntas muy propias de este programa serán para empezar que es un diácono permanente. Pero vámonos pian, pianito, paso a paso. Vamos a conocer todo de ti. Queremos conocer todo lo que sea digno de conocer dentro de este programa de tu vida. Y vamos empezando por el principio. Platícanos de dónde eres, dónde naciste. Platícanos de tu familia. Cuántas personas conforman tu familia. Todo esto platícanos. Bueno, pues yo soy originario, nacido orgullosamente en la capital del Estado Grande de México. Yo soy chihuahuense 100%. Yo soy de la capital, Chihuahua, Chihuahua. Es Chihuahua. Ahí nací, ahí crecí, ahí pues estuve hasta la edad de 20 años en Chihuahua. Y luego por circunstancias de la vida llegué acá a Tijuana, que ya lo platicaremos después. Pues soy chihuahuense, nacido allá, toda mi familia es de Chihuahua, paterna, materna. Todos son de ahí, no precisamente de la capital. Son de unos pueblos ahí cercanos. Mi familia materna es de un lugar que se llama Nonoaba, Chihuahua. Muy, muy bonito lugar. Y también la familia paterna es de un lugar que se llama Las Varas Saucillo. Que no conozco ni Las Varas Saucillo ni Nonoaba. Yo nada más estuve ahí en la capital, no conozco mucho. Es muy extenso el estado. Pues de ahí soy. Mis papás tuvieron nada más dos hijos, mi hermano menor y yo. Tengo un hermano menor que también vive aquí en Tijuana. Y pues también él se vino muy chiquito para acá. Resulta que por circunstancias de la vida nos quedamos huérfanos de madre, muy chicos. Y se lo trajeron a él a vivir acá a su madrina, que es tía de nosotros. Entonces, siguiéndolo un poquito para que no se quedara solo, pues vinimos a recalar acá a Tijuana. ¿Qué edad tenías cuando murió tu mamá? Yo tenía 18 años y mi hermano tenía 13. Entonces, como estaban divorciados mis padres, pues vivíamos con ella. Entonces, sí nos afectó. Y se lo trajeron a él chiquillo para acá, pues para ofrecerle, pues que siguiera estudiando, etcétera, etcétera. Yo ya estaba grande, ya trabajaba y pues me llamó la atención también venir acá a Tijuana. La fea Tijuana que es fea por fuera, pero muy bonita por todo lo que ofrece. Oye, regresándonos a tu infancia, platícanos. Desde niño, ¿qué vivías tú? ¿Cuáles eran tus hobbies? ¿Ya tenías tú alguna devoción importante? ¿Te la habían cultivado en casa? ¿Cómo era tu vida de fe de niño? ¿Conocías a Dios de niño? Pues estuvo medio interesante. Gracias a mi abuela materna, doña Magda, que en paz descanse. Yo creo que todos los nietos tuvimos la oportunidad de quedarnos en momentos con ella o días con ella porque ya era viuda. Y ella es la que nos enseñó y nos inculcó la fe. Nos enseñó a rezar, nos enseñó a tener devoción, a ir a misa, nos llevaba. Y digo ella porque pues era una persona de bastante devoción, mi abuelita. Y fue como aprendí que existía Dios, que Dios nos amaba. Veía cómo se reunía en la casa con un grupo de personas como ella, ya mayores. Se reunían en las casas, en grupos. Y cuando tocaba ahí en la casa de ella, pues a veces me tocaba verlas. Y hacían oración y hacían alabanzas. Y pues ya comentaban algunos aspectos de las sagradas escrituras, ¿no? Y me llama mucho la atención, me acuerdo del nombre del grupo que se llamaba El Granito de Mostaza. ¡Ándale! El Granito de Mostaza se llamaba El Grupo de mi abuelita. Y pues yo creo que fue a través de ella que lo conocimos. Más que de mi papá y de mi mamá, fue a través de mi abuelita. Mi papá y mi mamá pues andaban ahí viviendo su vida, jóvenes los dos. Y como que andaban buscando a Dios, pero nunca lo pudieron encontrar, ¿no? Entonces mi abuelita, sí, bien firme en la fe, ella fue la que nos inculcó. Y mucho de lo que pude haber conocido en la fe, pues fue gracias a ella, a doña Magda. ¿Y tus estudios, dónde los viviste allí mismo en Chihuahua? ¿Cómo fue esta etapa también de niño y adolescente? Pues parte fue allá, parte fue allá en Chihuahua, los estudios básicos. El kinder, sí fui al kinder, fíjate, todavía me tocó ir al kinder. La primaria, la secundaria fue allá, terminé y pues dejé de estudiar por entrar a trabajar. No, la necesidad era muy, muy difícil, la verdad. Viví en un ambiente muy, muy difícil. Mi niñez económicamente era bien, bien tremendo, bien pesado. Y llegando aquí a Tijuana comencé a trabajar inmediatamente con el par y jefe. Yo llegué un miércoles y el jueves empecé a trabajar con el par y jefe. Ya tenemos, ya tengo 21 años. Trabajando con el par y ya más grande me puse a estudiar, terminé la prepa con una carrera técnica. Llegué hasta la universidad y ahí se quedó en una carrera trunca porque era muy difícil. Soy casado, entonces ya mis hijos estaban pues en la edad que necesitan atención, 7, 8 años. Y ya no pude continuar los estudios. Espero algún día terminar la carrera con el par y jefe. Sí, todo es posible. Ahora que me la paguen ellos. Sí, ándale, mira, ya tienes hermanos presbíteros que te ayuden también. Ay, ojalá, ojalá que estén escuchando por ahí y se pongan la del Puebla, como decimos. Sí, sí, sí. Oye, y vamos aterrizando en el tiempo en el que llegas aquí a Tijuana. ¿Cómo es que llegas? Ya nos explicaste un poquito la situación familiar, la pérdida de tu mamá, tu hermano se viene antes que tú a Tijuana. Pero tú llegas aquí a Tijuana y cómo empiezas a vivir aquí tu vida. ¿Llegas solo? ¿Llegas con alguien? Platícanos. No, yo ya venía acompañado. A los 19 años decidimos, entre mi esposa y yo, que ya era el tiempo de vivir juntos. ¿Qué tal? Tenía 19 años y ella tenía 15. Disculpen ustedes que estén escuchando por la radio, pero esa era la realidad. Vamos a cortar este programa. No podemos mentir, esa es la verdad. Y pues ya tenemos 20 y tantos años viviendo juntos. Bendito sea Dios, todo ha sido muy bueno, todo ha sido mucho mejor al haber llegado aquí. Lo comentaba, por ahí tuve la oportunidad de comentarlo con los amigos en la semana. Todo ha sido mejor desde entonces, habernos encontrado con muchas cosas que pues a lo largo del programa iremos platicando, ¿no? Entonces llegamos aquí y empiezo a vivir ya la fe de una manera más cercana, ¿no? El estar trabajando con un sacerdote, en este caso el padre Yef, y tener mi familia de aquí muy, muy piadosa, muy devota, muy religiosa. Eso nos fue involucrando indirectamente en un ambiente cristiano. Entonces empezamos a vivir muchas cosas, empezamos a involucrarnos en un grupo, estuvimos por ahí en un grupo de matrimonios jóvenes, etc. Y a la vez es como conocí yo a un diácono permanente que se llama Pedro Lira, que venía de Los Ángeles. Venía a apoyar aquí, a hacer labores de trabajo, a trabajar en lo que sea. Y me llamaba mucho la atención él verlo ahí en el altar y decía, pues si viene con su esposa, ¿por qué está ahí con el padre ayudándole, no? Entonces comencé a preguntar y a investigar. Tenías tú 19 años. Sí, 19 años y ya me di cuenta que hay diáconos permanentes en la iglesia, cosa que muchos desconocemos, ¿verdad? Sabemos que hay diáconos transitorios, aquellos que son ordenados diáconos para después ser ordenados sacerdotes. Y en este caso el diácono permanente pues es parte de la estructura jerárquica de la iglesia, pero desconocemos mucho de ello. Entonces me llamó la atención, comencé a investigar y ya nos fuimos metiendo en eso. Pero a la vez pues íbamos creciendo en la fe, conociendo la fe, madurando, madurando mucho. Y llegar pues a un punto de decisiones, ¿no? Pero sí, así llegamos aquí, bien jovencitos, con 25 kilos menos, más o menos, con un poco más de cabello, no tantas arrugas ni canas. Y aquí pues empezamos a trabajar, aquí en lo que es la imprenta, sobre todo la imprenta. Muy bien, pues vamos a seguir conociendo la historia de Javier Moriel, diácono permanente de esta arquidiócesis de Tijuana. Ni siquiera tiene un mes de haber sido ordenado, felizmente y doblemente casado, ya en su primera vocación, el matrimonio con Susy. Le mandamos un cariñoso saludo y también ahora su segunda vocación también concretada en el Ministerio Sacerdotal en el primer grado. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Yo tengo una historia que sí necesito que nos cuentes, Javier, se la dejo de tarea en la pausa. Nadie te quería casar, estabas muy chiquito. Ella más todavía, que nos cuente esta historia y finalmente quién le pudo dar el sacramento del matrimonio. Esto en el siguiente bloque, quédense con nosotros. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder Fiat Voluntas Tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros en este programa. Tú me has llamado el día de hoy nuestro invitado especial, un hombre de casa, muy trabajador y con muchos años de experiencia en esta labor de Coinonía Radio. Pues toda la vida de Coinonía Radio, dentro de la imprenta también de Coinonía Logos, empezó siendo Coinonía Logos, luego la palabra eucarística. Y bueno, un trabajador de más de 20 años aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Y hoy celebrando también su segunda vocación, el diaconado permanente. Pero vamos a hablar ahora sobre la primera vocación a la cual fue llamado, que fue el matrimonio. Y bueno, empezaste a vivir con Susi, llegando aquí a la arquidiócesis de Tijuana, diócesis entonces. Pues tú 19 años, ella 15 años. Yo también me hubiera negado a casarlos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue este peregrinar hasta poder vivir ya el matrimonio sacramental? ¿Cómo fue esto? Platícanos. Pues mira, primero habría que empezar por decirle a los radioescuchas que fue un matrimonio muy circunstancial. Yo vivía solo, ella realmente estaba viviendo una situación muy parecida, padres divorciados, estaba viviendo con su abuelo, con su abuela, perdón, con su papá. Entonces, así bien jovencitos, teníamos bien poquito de novios y ¿qué? ¿Cómo ves? Pues nos casamos, órale, nos casamos. Y todos me dicen, ¿te la robaste? Yo nunca me la robé. Ella quiso vivir. No, yo fui a hablar con mi suegro para decirle que ya me la iba a llevar. Fui y le dije, ¿sabe qué? Vengo a hablar con usted, ¿qué pasó? Pues resulta y resalta, le digo que ya decidimos que vamos a vivir juntos, así que dele su bendición. Y aparte me la llevo, ¿no? Nos quedamos aquí. Sí, dice, ¿y por qué? Bueno, pues es que ya lo platicamos y todo. Y así él quiso. Si eso pasa con mi hija, ¿no? Yo le pego unas cachetadas al mozalvete que venga, ¿no? A los 15 años. Pero bueno, por alguna razón se dieron las cosas. Estuvimos viviendo un año allá, en Chihuahua. Y cuando llegamos aquí, pues vimos que era necesario formalizar nuestra relación, ¿no? Había mucha seguridad. ¿Ya habían tenido un poco de evangelización ustedes para esto? ¿O sí tenían el deseo de casarse? Sí, se fue dando, porque no nos casamos llegando. Llegamos en enero aquí, entonces empezamos a vivir todo esto. Y el padre dice, bueno, ¿y por qué no se casan? Pues no podíamos comulgar y todo aquello, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a prepararnos para el matrimonio. Y después, como a los meses ya, es cuando ya estábamos listos. El problema era que ella tenía 16 años cumplidos. 16 años cumplidos. Y no había obispo aquí. Era un tiempo en que se fue Monseñor Berlí. Y no había obispo todavía. Entonces, el vicario judicial era Monseñor de la Cerda. Que ya está en la presencia de Dios ahora. Y por ahí Monseñor Puente eran los que tenían autoridad. Aquí eran los de autoridad. No había nadie más con autoridad. De todo el presbiterio, la autoridad era Monseñor de la Cerda, Monseñor Isidro Puente. Entonces, fui con Monseñor de la Cerda. Me dice el padre, ¿sabes qué? Tienes que ir con Monseñor de la Cerda. Fui y no quiso. No quiso casarnos. No, ¿cómo te voy a casar? Estás bien chiquillo y no sé qué. Digo, Monseñor, pero ya vivimos juntos. Ya nos queremos casar. No, no quiso. Ahí voy con Monseñor Puente. Si Monseñor de la Cerda no quiso, imagínate Monseñor Puente. Que es un hombre duro y recio así. Los que lo conocen saben quién es Monseñor Puente. Pues ahí llego con mi carita de niño, ¿no? ¿Cómo está, Monseñor? Mi primer nombre es Isidro. Yo me llamo Isidro Javier. Entonces, cuando vio los documentos, dice, te llamas igual que yo. Isidro, él se llama Isidro. Vas a ser el primer Isidro que caso. Dije, oh, ya lo hicimos, ¿no? Este, ya, bendito sea Dios, nos casó. Pero para eso teníamos que casarnos por el civil. Entonces, fue una anécdota medio chistosa ahí. Porque Susi tenía 16 años todavía. Iba a cumplir 17. Entonces, Susi cumplió 17 el 13 de junio. Y él nos casamos el 15 de junio. O sea, como era requisito tener 17, dos días después nos casamos. Y pues ya, échenle cuentas, 15 de junio del 96 a la fecha. Casados por la iglesia son ya más de 20 años. ¿No? Pero así, así tuvo que ser. Fue algo que verdaderamente Dios quiso. Porque son hombres muy duros. Monseñor de la Cerda se negó. Y Monseñor Isidro Puente, pues no le costaba nada haberse negado, ¿no? Claro. Pero bendito sea Dios, nos apoyaron. Nos casamos. Una ceremonia muy sencilla. Porque yo no conocía a nadie. No conocía a gente. Teníamos 6, 8 meses aquí. Entonces, recuerdo que la ceremonia fue ahí en Santa Cecilia. Ahí estábamos, Monseñor Puente. Estaba, pues mi familia de aquí, dos tías que tengo. Estaba, vino mi suegro. Mi suegra no vino. Nada más nosotros, el coro de la iglesia, eran los invitados. Los del coro que eran parte de la parroquia. Entonces, éramos 20 personas ahí en la ceremonia. Muy sencilla y muy, muy chiquitillos. Pero así fue. Pero fue muy, muy bonito, muy significativo. Las palabras que nos dijo Monseñor Puente, pues las hemos guardado, Sus y yo, para que nos sirva. Entonces, le hemos echado ganas. Y a la fecha, ¿cuántos años de casado? ¿Cuántos hijos? Pues a la fecha, te digo, ya casados por la iglesia. 20 años ahora en junio pasado y lo que va. Lo que, 20 años y meses. Tenemos dos hijos. Uno de 19 años, Javier. Que ahorita está apoyando aquí en Controles. Y Judith, 18 años. Que también por ahí luego aparece cantando. La gente no la ubica, pero pues aquí están los dos. Están, pues somos parte de la parroquia. Aparte de una comunidad. Y cada uno tiene aquí una función, un ministerio. Oye, Javier. Y para casarte, realmente estabas plenamente convencido de esta vocación del matrimonio. ¿No figuraba ya entre tus expectativas? Híjole, si seré o no seré para el matrimonio. O mejor dejo esta mujer y me voy al seminario. Algo que ya apareciera en tu vida como para ahorita darnos la idea que aspiraste también a un diaconado permanente. No, no, yo bien seguro, bien seguro de eso. Yo no nací para vivir solo. Yo no nací para vivir solo. Siempre lo he pensado así. La verdad es que siempre fui muy querido por mi familia. Muy apapachado por todas las mujeres de mi familia. Desde mi madre, obviamente. Mi abuela. Mis tías. Mis primas. Entonces me acostumbré al cariño, a tener a alguien cercano y muy atendido siempre. Entonces nunca pasó por mi mente el sacerdocio. Jamás pasó por mi mente el sacerdocio. Siempre la visión fue casarme desde chiquillo. No sabía cuándo ni cómo, pero siempre tenía muy claro y muy definido esa parte. Era casarme. Lo primero, casarme. Tener hijos y educarlos. Y ahora que eres una persona ya instruida en las cosas de Dios, que conoces también la gran importancia del matrimonio como vocación, ¿crees que has cumplido las expectativas también de esta primera vocación a la que fuiste llamada? Pues mira, nunca hay un nivel que digas, ya la hice, ¿no? Pero creo que en la misma vivencia, en el mismo irnos metiendo en los asuntos de Dios, en el ir caminando juntos, orando juntos, siempre con una misma visión, con un mismo objetivo, eso nos ha venido a unir más, a entender muchas cosas. No hay, lo digo aquí, no se asusten, no hay matrimonios perfectos, no hay parejas perfectas, pero están aquellas que se aman y que luchan y que se esfuerzan, ¿no? Entonces siempre hemos procurado ser una de esas parejas que nos apoyamos, lo que uno quiere, pues el otro está ahí, siempre dispuesto a apoyarlo. Y siempre, siempre caminamos así, de esa manera, caminamos en la iglesia también de esa manera. Yo creo que eso es lo que nos ha ayudado, más que nada. Yo ahorita pienso, por ejemplo, yo profesionalmente tengo admiración por Valentina Larraque, supongamos, es como mi máximo, la neta, y lo digo en serio. Para el sacerdote, pues su máximo y su meta es ser otro Jesucristo. Claro. En el matrimonio, ¿dónde está fija la meta? La meta está fija en Dios también, en llegar juntos a ese deseo que hubo alguna vez, de caminar juntos y llegar juntos a la santidad. Yo recuerdo las palabras de la persona que nos preparó para el matrimonio y dijo, su cama, su recámara es su altar, ahí ustedes van a tener un encuentro con Dios, ahí póstrense, ahí oren, ahí arreglen las cosas. Y creo que sí lo entendimos. Al principio fue muy difícil, ¿no? Pues cuando tienes 20 años, 21 años, 18 años, no hay madurez, realmente no hay madurez. Vas aprendiendo tropezándote y cayéndote. Pasaron muchas cosas, no todo ha sido bonito, no todo ha sido agradable, aunque hablo ahora de que siempre hay apoyo y todo eso, ha costado trabajo de una o de otra parte, o costó más bien, mejor dicho, trabajo. Pero vas madurando y vas entendiendo que es lo mejor, ¿no? En el matrimonio, pues la meta, la meta es cumplir, ese sí, ese sí que te diste, ese sí de ser fiel, ese sí de amarse, de respetarse, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, ahí está la meta. La meta ahí está en lo que dices y en lo que respondes cuando te casas, ¿no? No hay un modelo de matrimonio, está la Sagrada Familia, obviamente, pero es así como que demasiado, ¿no? La Sagrada Familia, pues Jesús, María y José, ¿quién les puede llegar? Pero ya después de ellos no creo que haya una pareja que sea un ícono o una pareja que tú digas, quiero ser como ellos, ¿no? No se puede, más bien es cumplir, te digo, con lo que tú mismo prometes, con lo que tú mismo dices, que eso viene siendo el sacramento del matrimonio, la respuesta de uno y del otro a ese compromiso de casarse. Y como matrimonio o bien ya como familia, papá, mamá, hijos, ¿ustedes tienen algún santo patrono al que le recen, alguna devoción especial que tengan como familia? ¿Que tú le atribuyas a esto la unión entre ustedes y el ir caminando fieles a la voluntad de Dios? Sí, fuera de Dios creo que no, no tenemos a ningún santo que sea de nuestra devoción como familia. Fuera de Dios, no, siempre, pues es Dios al que le pedimos, es Dios al que seguimos y etcétera, etcétera, ¿no? Personalmente yo tengo un santo de mi devoción y también, pues obviamente siempre nos acogemos a la intercesión de María Santísima. ¿Quién es tu santo? José María Escrivá de Balaguer, ¿a poco hay otro? ¡Ay, qué pasó! No, no hay más. No, no es cierto, no, sí, José María Escrivá de Balaguer, tuve un encuentro con Dios a través de sus escritos, ¿verdad? Fui nutriéndome de ello y es así como también aprendí a profundizar en la fe, un poquito. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a hacer una nueva pausa en el siguiente bloque, vamos adelantando de qué vamos a hablar. Vamos a hablar ya de sus estudios, ¿en qué momento aparece el diaconado permanente como una opción para el hoy diácono permanente? Javier Moriel, vamos a hacer una pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Porque sé que Tú me has llamado, sólo puedo responder fiat voluntas Tua, hágase en mí según Tu voluntad. Estamos de regreso. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Este es el tercer bloque del programa especial. Tú me has llamado, el día de hoy estamos conversando con Javier Moriel Olivas. Olivas es tu segundo apellido. Isidro Javier Moriel Olivas. Isidro Javier Moriel Olivas. Conocido con su nombre artístico, el Javi Moriel. Bueno, y ahora Diácono Permanente, saludamos a su familia, a Susi, a Judith, ¿se dice Judith o Judith? Judith. Judith. Y a Javier, que es el junior de la familia, 19 y 18 años. 19 y 18. Oye, se llevan muy poquitos años ellos. De hecho no se llevan ni años, se llevan 11 meses de diferencia. No me digas. Sí, 11 meses llevan de diferencia. Mira qué tal. Bueno, pues los saludamos, que también sabemos, toda la familia es activa en la comunidad de Alianza Coinonía. Así que saludos y bendiciones para ellos. Y también felicitaciones a la comunidad de Coinonía por su diácono permanente. Tengo entendido que es el primer diácono permanente que tienen. Tienen vocaciones religiosas, sacerdotes, pero eres el primer diácono permanente de la comunidad. Eso es una buena noticia y es un motivo de alegría para todos ellos. Sí, bueno, de hecho, como lo vienen mencionando, primer diácono permanente a nivel de la hermandad nacional. ¡Ándale! Sí, o sea, no me quites el título. Nacional también. ¿Con cuántos años eres diácono? ¿Con cuántos años como...? ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita todavía tengo 40 años. Eres joven realmente. El 30 de agosto cumplo 41 años, ¿verdad? Muy bien. Entonces tengo 40 años hasta el 29 de agosto. Sí, felicidades para toda la comunidad, para todo a nivel nacional también, primer diácono permanente. Y esperemos que de aquí también surjan muchas vocaciones de estas, ¿por qué no? Bueno, Javier, pues vamos entrando en este siguiente momento. Ya hablamos un poquito de tu infancia, de tu vida en matrimonio, de tu primera vocación a la que fuiste llamado, que fue el matrimonio. Bueno, pero ya siendo casado, a mí de verdad me provoca un poco de, no de dudas, pero me brincan muchas cosas. Como en donde, sobre todo como mujer, ¿eh? Yo no sé si tu esposa esté pensando esto, seguramente no, si no, no te hubiera dejado. Pero, ¿en qué momento empiezas tú a visualizar en tu vida también un diaconado permanente, una segunda vocación? Es como para mí, insisto, un poco extraño, porque yo como mujer hubiera dicho, ay, pero en qué fallé, porque yo no soy suficiente para que yo sea su única vocación, o que soy yo, soy yo. No es el caso de su esposa, no es el caso de las esposas de los diáconos, porque no fuiste el único en esta ordenación. Pero, ¿dónde empiezas a visualizar tú el diaconado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Te hacía falta algo? No, 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 nada de eso. Mira, desde que empezamos a involucrarnos en los asuntos de la iglesia, ya de una manera más formal te digo, cuando recién llegamos aquí, hace 21 años, pues a mí me gustó siempre y entendí siempre que tenía que servir. Esa es la parte que yo entendí del evangelio para mí, servir como Jesús sirve, hacer lo que tenga que hacer, poner a trabajar los dones que tenía. Siempre me ha llamado la atención la predicación. Duré 13 años en mi antigua parroquia dando catequesis prebautismal y en todo lo que podía ayudar ahí, ¿no? Y fue siempre junto con Susi. Al principio fue difícil porque mis hijos, como nacieron 11 meses de diferencia, uno del otro Susi los tenía que atender. Y era difícil salir a veces a una reunión, a un grupo o lo que sea, pues por atender a dos bebés. Era muy, muy difícil, ¿no? Y lo fuimos entendiendo con el tiempo. Esto es algo que a mí me quedó muy claro, desde que te digo que conocí a un diácono permanente, que supe que también podía, casado, servir de otra manera, y dije, quiero ser diácono permanente. Y siempre está ahí. Había un folletito que escribía el padre, aparte del folleto que hacemos, era como un periódiquito que se mandaba a Estados Unidos. Y un día me dice, anótame ahí en tres o cuatro renglones qué es lo que quieres hacer de tu vida para que la gente te conozca. El librito decía, conozca a sus servidores. Entonces, cada uno de los que trabajamos en la imprenta, venía nuestra foto y algo que quisiéramos, que pusiéramos ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo textualmente lo que puse. No tengo grandes aspiraciones en la vida, más que ser un buen esposo, un buen predicador, y quizá algún día ser diácono permanente. Lo tenía claro, a los 20 años, lo tenía claro. Lo que no tenía claro era que no sabía ni cuándo, ni cómo, ni por dónde. Entonces, platicando con algunos padres, yo bien emocionado, conocí a los sacerdotes, yo quiero ser diácono permanente. Y todos, así como decimos acá en México, me daban para atrás. Ah, es que estás bien joven, tienes que tener más de 40 años, decían. La edad canónica son 35, no 40. Y tienes que tener 40 años y todo. Yo decía, 40 años, tengo 20, 21, no, ¿cuánto tiempo? Y lo dejé, así como que por la paz, ¿no? Pero estaba siempre la espinita, quiero ser diácono, quiero ser diácono. Fui a la escuela de teología para seglares, me gustaba aprender, siempre leía muchísimo, muchísimo, tenía mucha capacidad de retención. En aquel entonces ya no. Y leía, no sé, 4 o 5 libros por semana. Y me encontré con la espiritualidad de José María Escrivá de Balaguer, me encantó. Y traté de hacer lo mío. Nunca he sido del Opus Dei, porque es algo, me imagino yo que es muy difícil entrar ahí a ese movimiento. Creo que lo sigo pensando y mucha gente me ha dicho que así es. Lo desconozco, no sé si así es, pero es lo que me imagino. Pero tenía acceso a sus libros, a libros muy, muy profundos y también muchos sacerdotes del Opus Dei también. Uno que se llama Dios y los hijos, por ejemplo, leí de Don Jesús Urteaga, Lloyd y sacerdote del Opus Dei. Y así me fui, me fui, este, como que metiendo en esa línea. Pero siempre bien seguro de que quería ser diácono. Y Susi, conociendo tu deseo también, o sea, compartido bien con ella siempre. Sí, no, Susi es una mujer que me ha apoyado en todo, realmente en todo. Porque, como te decía en un principio, es muy raro que queramos dos cosas a la vez, ¿no? Siempre el apoyo es tú, siempre, siempre, siempre es tú, lo que tú quieras, está bien, yo te apoyo. Sabía, pues, de los tiempos que tenía que tomar para la formación. Y ya después de esto también ha sido entender, ella ya entendía, pues, que iba a asumir más responsabilidades, más tiempo, tal vez, en la iglesia. Pero lo bueno es que, pues, siempre, siempre está ahí, siempre está conmigo. No es que se quede en la casa y yo ando en la calle haciendo mis cosas, ¿no? No funcionan las cosas así en el matrimonio. El matrimonio es de dos, y hay que entenderlo. Y sí, parte importante fue, obviamente, que ella hiciera una carta, con su puño y letra, autorizando mi ordenación. Si no la hacía ella, esa carta, autorizándola, no me ordena. Porque es una parte fundamental, su apoyo y su aprobación. Oye, y volviendo a los estudios, tú empezaste con estudios de teología para seglares, pero ¿hay una escuela aquí en Tijuana dedicada para diáconos permanentes? ¿O dónde ya empezó tu estudio profundo para ya estar a este paso del diácono? Ok. Canónicamente, para poder ser diácono tienes que cursar los ministerios laicales. Y aquí hay escuela de ministerios laicales con varias, en varias partes se dan estas clases. Tienes que tomar dos años primero, ahorita son dos, antes era uno, primero para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y luego es un año para ser lector. Y luego es el tercero o cuarto año, ya en este caso, para ser acólito instituido. Canónicamente ya eres alguien, por así decirlo. Ya eres acólito instituido, te dan una credencial y ya puedes servir en el altar al sacerdote. Cualquiera le puede servir al sacerdote en el altar. ¿Como ceremoniero? No, tanto como, sí, algo así, por decirlo así, ¿no? Pero si nos escuchan sacerdotes se van a desgarrar las vestiduras. No es ceremoniero, pero para que lo entienda la gente, sí es alguien que puede servir en lo que sea en el altar, ¿no? Inclusive dar la comunión. Que no es algo exclusivo del acólito. Puede hacerlo el ministro, puede hacerlo el lector, puede hacerlo el acólito. Inclusive dice el inicial romano que puede ser cualquier persona, si el padre tiene necesidad de que alguien le ayude, cualquier persona le puede hablar en ese momento para ese servicio, de dar la comunión. Como ministro extraordinario, obviamente. Entonces, pues por ahí, por ahí va la cosa. Y tú tienes ya estos tres estudios. Eres ministro extraordinario, eres lector y eres acólito. Así es. ¿Y cumplidos estos tres, ya te hacen la invitación a ser diácono o cómo? Sí, bueno, tiene que ser promovido por el párroco. Ah, bien. Promovido por tu párroco y ya, yo fui antes de tener los ministerios laicales, yo fui antes a la escuela del diaconado que está a cargo del padre Juan Carlos Delgado. Él es el encargado y responsable de esto. Entonces me dice, ¿ya tienes los ministerios laicales? Y yo así como que, no. Ah, bueno, pues voy a hacerlos y cuando termines vienes. Yo, híjole, más tiempo, ¿no? Así. Y me sirvió mucho, me sirvió mucho la paciencia, el ver si verdaderamente era de Dios. Una vez que termino, pues ya entré, me integré a la escuela. Fueron casi cinco años y ahí, entonces estamos hablando de ocho años de preparación. Que yo soy de los más jóvenes, pero había hermanos que tenían ya esperando el diaconado permanente quince años. Sánchez. Quince años, este, qué pacientes, yo los admiro, son hombres de Dios muy buenos. Ahora veo en mis hermanos diáconos permanentes algo, una herramienta más que puede tener la iglesia, que puede usar la iglesia, porque sí es necesario. Es necesario porque hacen falta muchas vocaciones al sacerdocio, obviamente, y el diácono puede ayudarle al sacerdote en muchas funciones. Muy bien, pues vamos, es tiempo de hacer una última pausa ya de este programa, tú me has llamado ya regresando. Vamos a hablar sobre el momento de la ordenación diaconal, qué se siente, es una persona diferente, cuáles son los signos que acompañan a la ordenación permanente. Que ahorita platicando fuera del aire me dice que no hay ninguna diferencia entre el diaconado permanente, la ordenación del diácono permanente a la ordenación del diácono transitorio. Es prácticamente lo mismo, pero ¿cuáles son estos signos que lo acompañan? Una de las cosas que a mí más me impactan dentro de una ordenación es esta larga lista de los santos, que este canto que acompaña a la postración de ellos. Y el santo cura de Ars es muy, bellamente lo describe, diciendo, me postro consciente de mi nada y me levanto sacerdote para siempre. ¿Hay alguna diferencia cuando estás postrado y cuando te levantas? Todo esto lo vamos a platicar regresando de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Salve María, siempre Virgen y Madre. Porque sé que Tú me has llamado, sólo puedo responder, fiat voluntas Tua. Hágase en mí según Tu voluntad. Estamos de regreso. Último bloque de este programa, Tú me has llamado el día de hoy conversando con el diácono permanente, Javier Moriel Olivas. No sé si sea correcto estar diciendo y aclarando que eres diácono permanente, o sencillamente presentarte como diácono, o es necesario el permanente. Realmente no, porque no es, realmente no es las palabras adecuadas para la referencia un diácono. Diácono uxorado, pero menos conoce la gente ese término. Sí, pues sí. Casado o no casado, uxorado o no uxorado. Ah, ok. Muy bien. Pero sí, diácono. Diácono. Yo así me presento, diácono Javier Moriel. Diácono Javier Moriel. Oye, Javier, ahora que perteneces al presbiterio, pues también seguramente tu vida está dando un giro muy tremendo, ¿no? Seguramente, quiero pensar yo. Pues sí, porque antes como veías como los toros de la barrera, ¿no? Y ahora ya estar ahí, ya te das cuenta pues las responsabilidades y todo. Y hemos tenido oportunidad de estar en reuniones ya del presbiterio de Tijuana, recibiendo a nuestro arzobispo, don Francisco, presentándonos y ya muchas cosas. Entonces, pues antes los veías a los padres y, hola padre, ¿cómo está? Y todo así como de lejecitos. Había un momento en que podíamos estar en la reunión, no sé, ofreciendo algo, todo, pero ya en el momento de empezar pues ya te sales un poquito, ¿no? No eres parte de eso. Y ahora pues ser parte ya del clero, el presbiterio, si te cambia la vida, ¿cómo no? Oye, y hablando de cambiar vidas, me gustaría que nos platicaras cómo te fue este día en el que fuiste ordenado por manos de don Rafael Romo Muñoz, ahora arzobispo emérito, y de esta manera ser incluido en el presbiterio del arquidiócesis de Tijuana. ¿Cómo fue este día para ti? Y a mí una de las cosas que más me gusta que me platiquen los consagrados, uno, si durmieron un día antes, si pudieron dormir un día antes, y si no se estaban muriendo de nervios en el momento antes de llegar a la celebración, y más que tu celebración fue hasta las seis de la tarde, imagínate estar hora por hora así guardando nervios hasta esta tarde, santo Dios, ¿cómo fue este día previo y el día ya indicado? La verdad es que yo siempre he dormido bien a gusto, a pata tirante como decimos, disculpe la expresión coloquial, a pata tirante, pero fíjate que pasó algo bien chistoso, yo creo que es una buena anécdota, nosotros salimos de vacaciones, entonces estábamos todos mis hermanos, ahora ya conocí yo, esperanzados en la ordenación por manos de don Rafael, y se vienen todos estos cambios, se anuncia el nuevo arzobispo para Tijuana, etc., y no decíamos nada, no comentábamos nada, pero así como que dijimos, pues ya es una realidad muy lejana, hay que esperar a conocer a don Francisco y todo, pero no, pues ya estaba agendada la ordenación, pero no sabíamos, entonces salimos de vacaciones en agosto, no, perdón, en junio, en julio, salimos de vacaciones y bueno, nos vemos en septiembre otra vez, para continuar los estudios, que de hecho los vamos a continuar, tener una continuidad de esto es una formación permanente que no termina. De vacaciones en la escuela entonces. Ajá, en la escuela, del diaconado, entonces nos hablan de que con carácter urgente presentaron la siguiente semana, y ahí vamos, y yo veía en todos mis hermanos una sonrisita así como que muy contentos todos, y yo todavía desconocía algo, y nos dicen que finalmente fuimos los presentados, ya para esto habíamos entregado un currículum vite, ya habíamos entregado cartas de recomendación de varios sacerdotes, no solo del párroco, yo anduve molestando como a 20 sacerdotes que conocía a todos, los puse como referencia, muchas gracias a todos ellos que confiaron en mí. Y pues ya, nos dicen que siempre sí, hay dos fechas, 26 de julio y 28 de julio, y yo así como que no es cierto, no es cierto, no me caía el 20, ¿no? Ni un mes. No, y llegué a la casa, y yo bien emocionado, y ya le platiqué a Susi, se emocionó conmigo y todo aquello, mi primera noche sin dormir. Orando, orando, de verdad, Señor, orando, es tu voluntad, qué bueno, pero siempre orando y siempre tratando de confirmar que fuera la voluntad de Dios y que no fuera algo mío, porque siempre fue mi idea, siempre fue mi sueño, mi aspiración, pero también seguirle preguntando a Dios si era lo que Él quería, ¿no? Y el segundo día también, y luego me empiezan a ver la cara así de que no dormía, pero no podía dormir, no podía dormir porque estaba pensando precisamente en lo que venía, precisamente en el cambio, en todo lo que me podía imaginar, que me quedé corto en todo lo que me podía imaginar, porque cambian muchísimas cosas, ¿no? Y luego después me encontré por ahí a don Rafael, ahora a su obispo emérito, y se acercó conmigo, me dice, ¿cómo te sientes? Digo, Señor, pues, ¿cómo cree? Como pavo real, no puedo dormir, mira. Tranquilo, dice, duerme tratando de sonreír, descansa, descansa, dice, ya van a ser ordenados, descansa. Y fue muy buena sus palabras de aliento y sus palabras muy de pastor, siempre para mí es y será siempre un buen pastor, excelente pastor don Rafael, todo mi respeto, admiración y aprecio para su persona, porque de verdad es un pastor que siempre fue muy cercano a cada uno de nosotros, aún conmigo que era laico, ¿no? Imagínate con sus hijos los sacerdotes. Entonces, pues, ya se va llegando el día, y yo emocionado, el padre y jefe emocionados, todos bien emocionados, la comunidad emocionada. Y yo decía, no, espérense, es que la ordenación se va a dar hasta el momento que me impongan las manos, entonces sí, porque pueden pasar muchas cosas. Y me decía, ¿por qué tienen miedo? No tenía miedo, nada más decía, este va a ser el momento preciso. Entonces, pues sí, se llega el momento de la ordenación, todo el ritual que ya conocen la mayoría, hubo un momento de postrarnos. Un día anterior hicimos nuestro juramento, nuestro juramento de fidelidad y profesión de fe. Una ceremonia muy pequeña, y me acompañaron algunos hermanos de la comunidad, un día antes, y al día siguiente estábamos listos para hacer todo el ritual. Entonces, postrarnos, ya levantarnos, ya con todas las oraciones, ya ordenados diáconos, ya con la imposición de las manos, y regresar a tu lugar, porque nos pusieron en las bancas con la familia. Y ahí nos ayudaron ya a revestirnos como diálogos. La familia. La familia, y en mi caso el padre Jeff estaba narrando, siempre consiguiendo padrinos, ¿no? Pues mi padrino, primeramente, pues es el padre Jeff, siempre apoyándome, siempre como tutor, siempre como amigo, siempre respaldándome en esto. Y también el padre Papías, muy buena onda, me habló por teléfono, ¿qué ocupa? Yo estoy contigo, yo te apoyo. Y muy buena onda el padre Papías, entonces en el momento de revestirme le hablaron, me ayudó. Él, entonces ya estás ahí, y ya una vez que se termina la... que estamos revestidos, que pasamos a la altar, nos sientan a todos junto a don Rafael, y estamos ahí en un momento ahí de puro flash, puras fotos. Jamás en la vida me han tomado tantas fotos, ese fue otro detalle de mi ordenación. Jamás en la vida me han tomado tantas fotos. Fue muchísima gente de la parroquia, muchísima gente de la comunidad. Yo creo que casi ustedes llenaron ahí la parroquia, ¿eh? Pues yo creo que sí. Entre la comunidad, la parroquia y la amistad. A mí se me pasó el tiempo ya una vez que termina la ceremonia, pero nos apagaron la luz. Nos apagaron la luz de tanta gente que estaba ahí. Muchos dijeron, no me acerqué porque era mucha gente y todo. Pero eso lo sentí siempre, el respaldo de mi gente, el respaldo de mi parroquia, el respaldo obviamente de mi comunidad. Gente se puede confundir. Yo no fui ordenado para la comunidad coinomía. Yo soy ordenado para la iglesia. Para la iglesia. Yo soy ordenado para la iglesia y donde el arzobispo disponga. Pero la comunidad coinomía, pues es parte de mi vida. Soy cofundador, es parte de mi corazón y siempre en todo lo que pueda estar ahí, yo voy a estar ahí con mi comunidad. Oye, Javier, y dentro de todos los signos que se viven en esta celebración de ordenación, ¿cuál a ti te movió más? ¿O te conmovió o te movió o te comprometió? La postración, la imposición de manos, el despedirte entre comillas y significativamente la familia, la bendición, el revestirte. ¿Cuál de todos es con el que te quedas? Todos son muy bonitos, todos son muy bellos momentos, todos son muy especiales y muy valiosos, todos. Pero yo sabía que era el momento para mí, la imposición de las manos. Cuando don Rafael nos impuso las manos, es ahí como se transmitió. Este don inmerecido, porque nadie nos lo merece. No sé si mis hermanos lo merezcan, yo no lo merezco, ¿verdad? Es un don inmerecido, es porque Dios quiere. Y es cuando ya dices, ya está, ya está, y a ver qué viene, a ver qué viene. No es que, no fue como la graduación de algo, porque alguien me decía, sí, es como que te graduaste. No, no te gradúas, apenas empiezas, apenas empiezas. Oye, y como diácono permanente, como ya, y además te podemos decir padre, ¿no? Padre diácono. Mira, hay unos padres dicen, no les deben decir padre, que les digan diácono, pero la gente te dice padre. Yo les digo diácono, sí, está bien padre. Pero eres padre, eres presbítero en el primer grado, entonces es válido ya el tipo de padre. Mira, pues es una palabra difícil, hasta los padres dicen padre diácono, ¿no? Los sacerdotes presbíteros, hola padre diácono y todo. Y yo pues ya ni sé, habría que estudiar más a fondo esto y poder decirlo, pero creo que sí. Pues es un grado del sacerdocio, obviamente. Somos ordenados en cuanto al servicio, en lo referente al servicio, en la predicación, el trabajar en la pastoral social con los pobres, asistir también a los sacerdotes administrando el sacramento del bautismo, asistiendo a los matrimonios que se van a casar, que se casan. Y pues ya, la bendición solemne con el santísimo sacramento también, la bendición solemne como la hacen los presbíteros. Y eso es algo que ha marcado mucho mi vida, ha cambiado mucho mi vida. Cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, de dar una bendición, pienso en lo grande que es Dios. Y lo, y lo, y lo, ¿cómo te diré como San Pablo? Y me voy a sonar a lo mejor muy así, pero así lo siento, ¿no? Pues Dios usa a veces lo peorcito para que resalte su gracia. Así me siento. Pues muchas gracias, Javier. El tiempo se nos ha terminado y se nos ha ido como el agua el tiempo. ¡Qué barbaridad! Agradezco mucho tu compañía y también todo el testimonio que has aportado para todos nosotros. Y como presbítero en primer grado, diácono, padre presbítero, no, padre diácono o presbítero diácono o diácono permanente, como sea que te llamemos, sabemos que eres un hombre ya consagrado al servicio de Dios en este también segunda vocación que te ha regalado. Y bueno, en estos últimos segundos yo te agradezco. Soy Lulú Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Con nosotros estuvo Javier Moriel y voy a pedir para todos nosotros, los que estamos aquí físicamente y los que nos están escuchando en radio, pues tu bendición, porque ahora puedes darnos tu bendición de parte de Dios. Muy bien, con todo gusto, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Gracias por la invitación. Amén.